¡Vamos! 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 Encontramos en la ciudad de La Paz. Esto es en el monumento Bush. Comentarles que a unos instantes en este sector debieron concentrarse grupos afines a los denominados 21F Otro punto tiene que ser lo que es la fuente, el Prado Paseño Pero en este sector hay gran cantidad de afines al movimiento socialismo Se han citado y han ido votando justamente a estos grupos de este monumento, de esta plaza Y pues con algunos petardos, algunos empujones, algunos gritos los han podido justamente desalojar este sector Como pueden observar son varios, las personas afines justamente a este sector del movimiento socialismo Por estos momentos se ha bloqueado la parte de la ciudad bus por el monumento Así que tomar sus medidas correspondientes a toda la gente que nos puede ver a través de Facebook En la transmisión en vivo para DTV Noticias ¡Gracias! 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 Por este sector, a lo que es la Avenida Bush, también hay gran cantidad de personas que vienen en Movimiento Socialismo, como pueden observar, hemos entendido que también bajando toda la Avenida Bush, viendo la calle Estados Unidos, Honduras, también hay personas en una gran marcha, afinas también a este partido, como pueden observar, la fila es larga. Y pues tenemos entendido que va a ser justamente diferentes arterias de lo que es la ciudad de La Paz. Hace unos instantes en este sector, había grupos afines a los denominados 21F, y pues han sido desagrados de forma violenta de este sector, afirmando, como escuchan en los vitoreos, que son mayoría y pues que no permitirán nuevos golpes de Estado, así lo mencionaban, por lo menos estos grupos afines al Movimiento Socialismo. Esto es lo que se puede observar en estos momentos en la ciudad de La Paz, en la Avenida Bush, cerca al Monumento, donde continúan estos grupos permaneciendo para que no se puedan aglomerar los denominados 21F. Esta convocatoria que han realizado las plataformas también ciudadanas, reprochando lo que está sucediendo en el departamento de Santa Cruz.